Muy buenos días a todos. En esta parte de la lección número 1 del curso, aprenderemos cómo instalar Telegram y cómo unirnos al grupo de planificación por competencias. Lo primero que debemos hacer es precisamente la instalación de la aplicación y para ello pues hay que ir a la Play Store y buscar la aplicación como tal. ¿Verdad? Entonces escribimos Telegram, le damos a buscar y pues nos va a aparecer. En este momento no la voy a instalar porque yo ya la tenía instalada y debe de aparecer en el menú cuando uno ya ha realizado este proceso. Así que en mi menú yo la tengo justo acá en esta pantalla a la par de, en este caso, el icono de Classroom. Voy hacia Telegram y cuando inicio por primera vez pues me va a pedir ciertas configuraciones como mi número de teléfono al cual se le envía una, un código de activación para validar que realmente es, yo soy el dueño, ¿verdad? Y que voy a utilizar el teléfono celular que tiene el número que estoy registrando. Una vez realizado esto, hacia su WhatsApp se ha enviado un enlace para unirse. Este enlace es el que aparece en la parte inferior de esta pantalla, ¿verdad? De mensajería de WhatsApp. Entonces ya una vez yo tengo instalado Telegram, lo único que debo de realizar es clic sobre el enlace o directamente en la imagen. Pues así se puede ver y al hacer clic en automático me va a unir al grupo de Telegram. Una vez estoy dentro del grupo de Telegram, pues me tocará que leer alguna de la información que se ha publicado. En este caso, esta información pertenece a, pues, enterarme de las reglas de netiqueta y de algunas otras cuestiones que se han publicado. Como verán, al mantener abierto Telegram para mensajería, a veces se satura porque todos preguntan, todos quieren comentar y entonces se pierde un poco el orden de los mensajes. Es importante que cuando yo interactúo con un grupo, bloquee todo esto para que el segmento completo que voy a publicar, que en este caso es la dinámica de microlearning, no se pierda el hilo. Y una de las ventajas que tiene en este caso Telegram es que yo puedo configurar algunas acciones específicas que pueden realizar o no los miembros que pertenecen a un grupo determinado dentro de Telegram. Por ejemplo, hago aquí editar, voy a la sección de permisos y a diferencia de WhatsApp, que solo me permite activar o desactivar para que publiquen todos o solo los administradores, telegram tiene ocho opciones que yo puedo configurar en este momento, pues, la única, no hay ninguna de las opciones activas. Si yo deseo que interactúen conmigo, pero que no estén enviando stickers, que no estén enviando imágenes, pues, entonces solo activo mensajes. Entonces, la gente solo puede, o los miembros del grupo solo pueden escribir mensajes. Si en un momento dado yo deseo que incrusten enlaces, entonces ya puedo activar enlaces y le doy a aplicar y en este caso, pues, ya todos tendrían la opción de hacerlo. De la misma manera, puedo ir activando si pueden enviar multimedia o no, si pueden enviar stickers o no, si pueden enviar encuestas o no, si pueden añadir usuarios, fijar mensajes, cambiar la información del chat. Todo eso ustedes lo pueden configurar sin ningún problema de esta opción. Por el momento yo voy a mantener aún apagado el Telegram hasta que se complemente información que deseo compartir con ustedes en el curso. Y porque hay miembros nuevos que se están uniendo y no quiero que se pierdan o que encuentren muy hacia arriba la información. Porque otra característica que tiene Telegram es que, a diferencia de WhatsApp, cuando un miembro nuevo ingresa, no ve los mensajes anteriores a que él se ha unido al grupo. En el caso de Telegram, ellos sí pueden ver los mensajes que han quedado o que se han publicado dentro del grupo. Por ejemplo, aquí donde dice historial para nuevos miembros, yo lo tengo visible. Si le colocara oculto, todos los miembros nuevos que ingresan no podrían ver la información. Sin embargo, como está visible, todo miembro nuevo puede acceder a esa información, que es otra de las características muy bonitas que en este caso tiene Telegram. Y siempre los invito a que experimenten más con la aplicación, que descubran todas sus bondades y que se animen a utilizarla también con sus estudiantes. Lo interesante de esto es que, además de que a nivel de ciberseguridad, tiene, pues en este caso, algoritmos de cifrado mucho mejores que WhatsApp, mucho de esto queda guardado en nube. Es decir, no se descarga en automático al celular o yo no lo voy a tener en el celular, sino explícitamente le indico que así sucede. Entonces, pues esta ha sido la entrega para esta parte de la lección número uno. Nos vemos en el siguiente segmento.